¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les quiero contar algo que me emociona mucho. YouTube recientemente me invitó a participar en como una colaboración, por así decirlo. Esta colaboración es a nivel mundial, es decir, no es que hayan dicho, a ver, vamos a enviarle a Adriana únicamente este correo. No, sí lo enviaron a varios youtubers, pero yo les puedo decir que antes de tener mil suscriptores yo no recibía este tipo de correos, así es que ahora la verdad es que me emociona mucho y se los quise contar. Hay una colaboración con un cineasta que quiere hacer así como el día a día de las personas que manejan esta plataforma de YouTube y cómo es el día a día de estas personas. El día 25 de julio nos piden grabar nuestro día a día para poderlo compartir y bueno, si el cineasta lo considera, lo formará parte de su video global que va a ser para como este reportaje vaya, ¿no? Entonces estoy súper emocionada porque bueno, a lo mejor podría ser que nuestro video pudiera entrar a esta categoría de ser seleccionado y entrar al video global que va a ser esta persona. No les quiero dar muchos datos porque obviamente no todo el mundo recibe este tipo de correos, entonces supongo que este evento es como un poco privado, pero sin mencionarles que sí voy a hacer esta grabación, voy a hacer este como día a día. Es el 25 de julio, que ya vi que es un día sábado, que justo algunos de ustedes saben que los días sábados los ocupo precisamente para grabar mis videos de los horóscopos, por lo que pues voy a tratar precisamente de hacer este día a día lo más completo que sea posible. Van a ver cómo es un día en mi vida, eso entre que me da emoción y me da pánico porque pues nunca he compartido un día a día con nadie. Bueno, ya saben, ¿no? Digo obviamente con tu familia y así, ¿no? O sea, mis hijos, mi exesposo, etcétera, ¿no? Y ciertas personas que en algún momento han estado dentro de mi vida, pero bueno, con ustedes jamás lo he compartido, entonces va a ser algo como muy emocionante y doblemente emocionante, ¿no? Porque es la parte de, pues, ¿qué tal si sí toman aunque sea un fragmento de mi video? Y aparte, el poderles mostrar a ustedes cómo es el día a día de una persona que se dedica precisamente como a trabajar a través de las redes sociales. Este, precisamente, y creo que ya se los mencionaba yo en otro video, yo no les grabo ese día a día. Yo sé que hay muchas personas que hacen blogs y que diario les van contando qué van haciendo y así, pero este, digamos que mi día a día es como bastante monótono, por así llamarlo, excepto precisamente los días sábados, que es cuando cambia un poquito esta dinámica en la que, pues, este, precisamente al hacer los videos, pues, es un poquito diferente, ¿no? Ya les iré compartiendo, este, yo creo precisamente, pues, si lo hago el 25, que es sábado, sería hasta la siguiente semana, es decir, ya empezando, bueno, terminando julio, les compartiría el video de ese día a día. El video, tal cual ustedes lo vean, seguramente será el video que yo mande precisamente a participar y, este, pues, si nos va bien, vamos a ser parte de esa colaboración mundial y, pues, va a estar muy, muy emocionante esta parte, ¿no? Ya le daremos seguimiento a esto y, pues, si no quedamos, de todos modos, ojalá, este, el video sea como súper exitoso, ¿verdad? Que esté padrísimo, que, que las personas que lleguen a participar, pues, hagan todo lo posible porque sea precisamente ese día a día lo más, este, certero posible y que a esta persona le salga su video maravilloso, ¿no? Eso, eso es lo más importante y, pues, bueno, yo la verdad, con la emoción nada más de haber sido, pues, invitada, ¿no? Este, la verdad es que yo no pido más, ya simplemente con la invitación me siento así como que muy privilegiada porque sé que no todos la reciben y, este, emocionada, ¿no? Aparte de eso. Y, pues, también comentarles que algunos de ustedes ya vieron a través de Instagram que tenemos un nuevo miembro de la familia. No, no es un bebé, chicos, es una gatita súper chiquita, a detener como un mes y medio, dos meses. Me la regalaron, este, la gatita se llama Luna. Algunos de ustedes ya saben que ya tengo otros dos gatos. Este, uno se llama Miquel y el otro se llama, bueno, la otra se llama Sasha. Entonces, tengo como dos hembras y un macho, ¿vale? Este, entonces, pues, la chiquita ya se está incorporando como a la familia, está como tratando de adaptarse. Entonces, ayer en la noche fue el primer día que estuvo aquí con nosotros justo y, pues, ¿qué creen? No me dejaba dormir. De hecho, no dormí bien anoche precisamente por estar con la gatita. Este, bajé como 20 veces porque como que maullaba como si la estuvieran matando y yo dije, bueno, ¿qué pasa? Ya tiene mucho tiempo, honestamente, que yo no tenía un gato chiquito. O sea, mi gata ya tiene siete años conmigo y tiene, tenía como dos años, yo creo, cuando llegó conmigo. Entonces, ya más o menos tiene nueve y Miquel llegó a casa cuando tenía como cuatro meses, yo creo, cuatro o cinco meses. Entonces, ya estaba también grande. En realidad, ya no era un cachorrito, sino ya estaba más o menos grande y él tiene como año y medio, dos con nosotros. Entonces, pues, tampoco es como que tuviera yo a un gatito tan chiquito desde hace mucho tiempo. Y, pues, sí, ya me acuerdo que es como tipo los bebés, ¿no? Cuando están chiquitos que sí son muy demandantes. Este, ayer literal me quedé dormida ya la última vez que estaba maullando como loca. Este, pues, bueno, esperemos que hoy sea una mejor noche. Me estaban contando precisamente que ella todavía, pues, tenía a una hermana y a su mamá y obviamente yo siento que las extraña y por eso también en parte maullan, este, pues, en las noches, a lo mejor buscándolas. Y espero que mi gata y mi gato pronto la adopten, porque obviamente en primera instancia, pues, fue el rechazo total. Ya sabes cómo son los gaticos, que de repente son medio especiales, celosos, etcétera. Entonces, pues, sí, como que dijeron así, ¿qué pasa en este lugar? ¿Por qué resulta que hay una gatita nueva, no? Pero, este, yo sé que eventualmente y poquito a poco, pues, ya van a poder adaptarse a ella y, este, pues, ya no va a tener que dormir junto a ella, ¿no? O sea, como tan pegada, porque ayer precisamente la metí al cuarto para que en la noche no le hicieran nada a los grandes, ¿verdad? Los otros dos. Pero esperemos que poco a poco que se vayan adaptando para que ya estén afuera todos, ¿no? Y más mi gata, porque la gata es bien celosa, la chachita. Es bien celosa, entonces, pues, esa, este, va a querer más bien dormir conmigo ahora que está la chiquita, ¿no? Nada más como que por el celo de, pues, no, yo estaba primero, ¿no? Entonces, bueno, este, ya les iré contando cómo me va con esta gatita. Es hermosa, se deja, este, cargar, se deja acariciar, este, pero siento que tiene sus ojitos tristes. Yo creo que sí extraña a su hermana y a su mamá. Yo sé que se le pasa, este, y más precisamente así como que con los mimos de mi hijo y mi hija, los chiquitos, este, pues, se la pasan cargándola, la traen de aquí para allá, este, la, se la ponen en las piernas y ya saben, ¿no? Pues se queda dormida, entonces, pues, bueno, yo sé que entre tanto cariño, pues, seguramente muy pronto se va a adaptar aquí y ya va a poder estar contenta. De todos modos, como les digo, pues, ya les iré contando cómo está la situación, ¿verdad? Con esta luna, a ver qué tal nos va. Pues, bueno, chicos, muchas gracias por ver mi video, gracias por dejarme compartirles un poquito de mi vida y, pues, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Namaste.